De solo pensar que tus paredes comiencen a brotar sangre es completamente asqueroso y aterrador. Y es que esto demuestra por qué fue tan bonita la época de los 80. 1987, en la ciudad de Atlanta, vivía la pareja Winston. Vivía hace 22 años en una casa de ladrillos y tres habitaciones, en un barrio tranquilo, donde pasaban los días de su vejez sin mayores contratiempos. No tenían ninguna mascota, eso descartaba la posibilidad respecto a lo que te contaré a continuación. El 8 de septiembre de 1987, Minnie Winston encontró manchas de color rojo en la pared. Inmediatamente despertó a su marido, William Winston. Hicieron una búsqueda adicional y se comprobó que había manchas por todas las habitaciones, cocina, living y baño estaban salpicados por estas manchas. Pero ¿sabes lo peor? Es que las manchas fueron analizadas por especialistas, los cuales dijeron que eran sangre humana. La casa estaba rodeada de prensa, y en las pocas entrevistas que concedió, dijo que en un principio no se asustó al verlas, ya que no parecía sangre ni mucho menos olía como tal. El detective Steve, que analizó la escena, señaló de que en los 10 años que llevaba trabajando, nunca había visto una cosa así. La sangre fue llevada a un laboratorio. Era tipo O, no como la de los dueños y habitantes, que era tipo A. Las hipótesis eran muchas. Detectives descubrieron que los Winston estuvieron alejados de sus hijos. Por ello, esta pudo haber sido una buena forma de llamar la atención de ellos. Por otro lado, una de las hijas trabajaba en un hospital, por lo que ella pudo haber ayudado a hacer el supuesto montaje. Y finalmente, la teoría del homicidio quedó descartada por falta de pruebas. ¿Cómo reaccionarías con algo así? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. No olvides chequear estos dos videos que te dejaré en pantalla. Un saludo a todos. Soy TheCrisAlphaE. Adiós. 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 Adiós.